Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor, que esa paz esté siempre con todos ustedes. Gracias por venir y visitar a esta Subparroquia Digital en este lunes 31 de octubre del 2022. Con mucha fe, devoción y confianza en nuestra Madre Santísima del Cielo, la Siempre Virgen María, y además agradecimiento por este último día de mes, te invito a que acompañemos al Padre Sergio, a rezar el Santo Rosario, donde meditaremos los misterios gozosos. No olvides escribir tus intenciones en los comentarios de este video, para poder unirnos a tu oración. Y si te es posible, comparte este video, para que más personas se unan a rezar el Santo Rosario. En este día, te invito a que pidamos para que todos a quienes encontramos en las encrucijadas de la vida, oigan y acepten también la invitación a la Mesa del Señor, para que el Señor dé consuelo y fortaleza a todos los que lloran la pérdida de un ser querido, y para que las comunidades sin sacerdote, aisladas como se encuentran frecuentemente, puedan también recibir al Señor, como su aliento en la Eucaristía. Que Nuestra Madre Santísima interceda por todos nosotros, así como también por las intenciones de los feligreses digitales que se encomiendan a nuestras oraciones. Por la salud de Samuel Gómez, por la familia Gómez Pérez, de María Pérez, de familia Contreras Pérez, familia Guzmán Contreras, familia Flores Contreras, familia González Carrillo, familia Alarcón Fernández, Gloria Ochoa, familia Martínez Gómez, familia Martínez Monroy, familia González Martínez, familia Enríquez López, Antonia Robles, familia Cruz Balbuena, Celeste Mendoza, Blanca Aguilera, Marta García, Reina Morales, Leticia Udave, Marlene Vargas, Irma Rosales, Adriana Chericoti, Leticia Lara, Erika Silvestre, Zulema Villalba, Vicente Durán, Rosa Herrera, Ángela y Pilar González, Roger Almanza, familia Aguirre Zapata, Raquel Guzmán, Agustina Gallegos y Kenny Palacios. No olvidemos también pedir por nuestros fieles difuntos, por Jorge, Eliseo, Isaac, Irma, Romualdo y Sara Contreras, Sara Vieira, Serafina, Martín, Carmen, Noé y Ramón Guzmán, Celia Atena, Daniel Pedraza, Santiago, Rodolfo, Elena, Rafael, Nicolás, Cosme y Jorge Pérez, Gerardo Reyes, por el presbítero Juan Martínez, por el presbítero José Hernández y las benditas ánimas del purgatorio. Que la gracia, la paz y el amor de Cristo Jesús estén contigo y con toda tu familia. Yo soy el Padre Sergio y quiero que en estos momentos, por favor, purifiques tu corazón, tu alma y todo tu ser y nos concentremos en hacer este santo rosario para suplicarle a nuestra Santísima Madre la Virgen María que nos conceda esa lluvia de bendiciones y esos favores tan especiales y tan grandes que tanto necesitamos para nuestra familia y para nuestros amigos. Así es que vamos a por comenzar este santo rosario y que te traiga muchísima paz. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Abre, Señor, mis labios para alabar tu nombre y el de tu Madre Santísima. Abre, Señor, mi corazón para recibir la palabra del Señor con mucha alegría y devoción. Abre, Señor, mis caminos para que no me tropiece, sino que esté contento, esté feliz y lleno de alegría, sabiendo que tú eres mi Padre y que la Virgen María me acompaña a cada instante y momento. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador y redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados y confío en que en tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás la gracia de no volver a pecar. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oh Santísima Madre, aquí estoy delante de ti para ofrecerte este santo rosario. Por favor acompáñame, protégeme, cuídame mientras hago este santo rosario para no distraerme, para no flaquear, sino al contrario, para mantenerme firme y hacer esta oración con muchísima devoción. Tú sabes, Santísima Madre, que en muchas ocasiones simplemente me distraigo y ya no sé qué hacer. Por eso, quiero hacer este santo rosario con mucha devoción, en agradecimiento a ti, oh mamita linda, porque eres muy buena conmigo y porque siempre intercedes por mí. Amén. Ofrecimiento de este santo rosario, Reina del Cielo. Aquí estoy delante de ti con muchísima humildad para suplicarte, por favor, que atiendas mis oraciones. Tú sabes que en estos momentos necesito que me ayudes realmente. Hay muchas inquietudes en mi corazón, oh Santísima Madre. Por eso te pido, ayúdame, te lo suplico. Escúchame, tú que eres nuestra Madre y que te preocupas por todos nosotros. No desatiendas las oraciones que en estos momentos te dirijo con tanta devoción. Amén. Tranquilidad y esperanza. Por eso, ayúdanos, Reina del Cielo. Te lo pido con todo mi corazón, para que no nos falte nada. Sobre todo, que no nos falte tu Hijo Jesús. Amén. Primer misterio gozoso. La encarnación del Hijo de Dios. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a Nazaret a una virgen llamada María. El ángel dijo, Alégrate llena de gracia. El Señor está contigo. María se turba ante tal salutación. El ángel prosigue. No temas, María. Concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. La fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti se llamará Hijo de Dios. Para Dios no hay imposible. María contestó, Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. Salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre. por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio gozoso. La visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre y ella dijo, a voz en grito, bendita tú entre las mujeres, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Dios? Dichosa tú que has creído. María le dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eresmind un fruto de tu vientre Jesús. gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio gozoso El nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén María dio a luz en Belén a su hijo Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre Porque no tenía sitio en la posada Unos pastores pasaban la noche al aire libre Y el ángel del Señor les dijo Os traigo la buena noticia La gran alegría para todo el pueblo Hoy os ha nacido el Mesías, el Señor Los ángeles cantan Gloria a Dios en el cielo y en la tierra Paz a los hombres Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cuarto misterio gozoso La purificación de nuestra Señora Y presentación de Jesús en el templo Cuando llegó el tiempo de la purificación de María Según la ley de Moisés Llevaron a Jesús a Jerusalén Para presentarlo al Señor María y José Hacen la ofrenda de los pobres Simeón Tomó al niño en sus brazos y dijo Ahora Señor Puedes dejar a tu siervo irse en paz Porque mis ojos han visto a tu Salvador Luz para iluminar a las naciones Y gloria de tu pueblo Israel Y a ti Dijo a María Una espada Te traspasará el alma Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Quinto misterio gozoso El niño Jesús perdido y hallado en el templo Cuando Jesús cumplió doce años Subieron a Jerusalén A la fiesta de la Pascua Según la costumbre Y cuando terminó Se volvieron Pero Jesús Se quedó en Jerusalén Sin que lo supieran sus padres Estos Al no encontrarlo en la caravana Se volvieron a Jerusalén en su busca A los tres días Lo encontraron en el templo Sentado en medio de los maestros Escuchándolos Y haciéndoles preguntas Hijo Le dice María ¿Por qué nos has tratado así? Tu padre y yo Te buscábamos angustiados Jesús les contesta ¿No sabías que yo debía estar en las cosas de mi padre? Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Santísima Hija de Dios Padre Virgen Purísima Antes del parto En tus manos me encomiendo Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Madre de Dios Hijo Virgen Purísima en el parto En tus manos me encomiendo Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Esposa del Espíritu Santo Esposa del Espíritu Santo Virgen Purísima después del parto En tus manos me encomiendo Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oh Santísima Madre Virgen María En tus manos pongo Todas las penas que hay en mi corazón Cuida también de mi familia Protégenos Virgen Hermosa Para que siempre estemos muy bien Sobre todo cerca de tu hijo Jesucristo Y de esa manera tengamos salud en alma y cuerpo No nos falte nada Y haiga unidad en medio de esta familia Que tanto lo necesita Oh Virgen María Gracias por escuchar mi oración Con este humilde Santo Rosario Que te ofrezco con mucha devoción Amén Dios te salve Reina y Madre Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos Los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas Y divinas gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Señor ten piedad en nosotros Cristo ten piedad en nosotros Señor ten piedad en nosotros Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre celestial Ten piedad en nosotros Dios Hijo Redentor del mundo Ten piedad en nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad en nosotros Santísima Trinidad Que eres un solo Dios Que eres un solo Dios Ten piedad en nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre de la Esperanza Ruega por nosotros Madre de la Iglesia 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 ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso de insigne devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros, Señor. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh, Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo nuestro Señor. Oh, Dios, cuyo unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos alcanzó el premio de la vida eterna. Concédenos a quienes recordamos estos misterios del Santo Rosario, imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración final. Oh, reina del Santo Rosario, tú que siempre atiendes las oraciones y los ruegos de aquellos que con humildad acuden a ti con esta santa oración. Te pido que en este día me regales paz, tranquilidad, consuelo en el alma para sentirme la persona más feliz, más afortunada, pero sobre todo más bendecida del mundo mundial. Gracias por escuchar esta oración. Ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia. Y en el mundo mundial, yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca. ¡Aleluya! Y no se te olvide, por favor, que la vida de la mano de Cristo Jesús es fantástica. Si tú estás de acuerdo conmigo, regálame por favor un corazón y una veladora en los comentarios. A nuestra Santísima Madre y a nuestro Señor Jesús. Amén. Hermano y hermana, gracias de todo corazón por haberme acompañado en esta videoreflexión. Por favor no se te olvide, la vida de la mano de Dios es fantástica. Y si quieres ayudarme, por favor, toca la campanita roja que está debajo de este video, para que cada vez más seamos las personas que formamos parte de esta parroquia católica digital. Claro que sí, soy el Padre Sergio, sacerdote católico, y que Dios te bendizca. ¡Aleluya! Te mando un gran abrazo. Y por favor, reza tres aves marías por mí.